En otro año más, desde la Consejería de Desarrollo del Ayuntamiento de Novelda y con la colaboración de la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos, lanzamos la decimoquinta edición de Mercacole. Quince años ya de campaña ininterrumpida desde el origen, tratando de mostrar al público infantil la necesidad de mantener una dieta mediterránea sana y saludable y descubriéndole las bondades y la gran importancia del mercado de abastos que tiene en nuestra población a todos los niños de Novelda. Seguimos pensando que la promoción de la oferta comercial del municipio es uno de los pilares sobre los que se sienta una de las actividades de nuestra concejalía y que los niños y las niñas que este año cursarán cuarto de primaria pronto serán consumidores con una excelente formación en nutrición y sabrán distinguir los valores de proximidad y calidad de nuestro mercado de abastos. Este año participará más de 300 alumnos y alumnas y la actividad empezará el próximo martes 6 de marzo, finalizando el 26 de abril. En esta actividad se descubren aspectos importantes sobre los alimentos, así como numerosas curiosidades a cargo del monitor que dirige la actividad. Primeramente recorren los puestos de venta de toda la pirámide alimenticia para continuar seguidamente con un juego en el que los participantes interactúan con los propios comerciantes. La actividad finaliza con un desayuno saludable elaborado por los propios alumnos. Desde la concejalía simplemente queremos agradecer la participación de toda la comunidad educativa de Novelda por su participación y puesta en marcha del Mercacole y también, por supuesto, la generosa colaboración en la actividad de los vendedores del mercado. Una actividad que, como digo, son 15 años porque al final tiene éxito tanto con los que la ofrecen, que son los propios vendedores, que la acogen, la verdad, en el calendario anual con mucha alegría, el tener los niños en el mercado, y por parte de la comunidad educativa que al final ven que es muy interesante para los niños a lo largo del curso escolar. Gracias.